Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diana Buitrago, yo soy economista, magíster en proyectos de inversión de la Universidad Externado, de la promoción 7, soy ejecutiva del Banco de Desarrollo de América Latina. Bueno, a mí la maestría me impulsó mi carrera profesional. Yo cuando ingresé a la maestría era profesional junior en la Cámara de Comercio de Bogotá. Cuando culminé la maestría me presenté a un concurso y pues gané para ser consultora en la Cámara de Comercio de Bogotá en temas financieros. Yo soy economista y había trabajado mucho en el tema de desarrollo económico, pero no financiero. Y la maestría me fortaleció en ese tema y fue lo que me dio el impulso para poder llegar a ser consultora empresarial en la Cámara. Y ya en el nuevo trabajo en donde estoy, que es una banca multilateral de América Latina, pues tengo que saber de finanzas y de proyectos. Y la maestría combina esos dos temas. Y pues obviamente me ayudó en mi proceso de selección, fue uno de los puntos que calificaron para estar en el cargo que tengo ahorita como ejecutiva. Tienen un nivel de profesores muy altos, con unas capacidades académicas muy altas. Digo, en un grupo muy pilo también, el 60% eran financieros de la universidad externado. Y pues también dio una calidad muy alta porque pues no empezábamos de cero. Nos tocó más duro a los que no éramos financieros, pero el conocimiento que se adquirió fue muy bueno. Y le agradezco mucho en el tema de proyectos a Jaime Arboleda, un profesor magnífico. De hecho, junto a Natalia Riveros, que es una compañera con la que hicimos nuestro trabajo de grado, fuimos coautoras de un capítulo del libro financiero, que es Finanzas para Proyectos que se hace en la Externado, pues dirigiéndonos también a Jaime Arboleda, que fue un profesor magnífico. La maestría en proyectos genera una disciplina. ¿Por qué genera una disciplina? Porque ya en la vida personal involucras desde la estructuración de un cronograma, la planificación. Acá hablamos mucho del ciclo PHBA y eso es lo que hace uno en su vida. Uno planea, hace, actúa, verifica. Entonces eso es lo que me impulsó a estudiar una maestría en proyectos. Y más una maestría, porque una maestría te da un paso adicional a nivel académico.